¡Un saludo afectuoso al canal NuevoNorte.cl! ¡Que es bacán! Bienvenidos y bienvenidos a ObayoHoy.cl en esta jornada, en este segmento de entrevistas en vivo en un formato televisivo. Esta vez acompañados por Glenn Flores, director de obras municipales de la comuna de Obayo, con quien vamos a conversar respecto de las diversas iniciativas en lo privado, en lo público que se están realizando o se van a realizar o se realizarían en la comuna de Obayo. Glenn Flores, la ciudad de Obayo está en crecimiento, aunque mucha gente dice que no pasa nada, que tenemos toda una ciudad un tanto estancada. ¿Crece o no crece la ciudad de Obayo? Bueno, la verdad es que yo como director de obra, gracias al cargo que tengo, me voy dando cuenta realmente de qué es lo que está pasando en la ciudad. Primeramente, la ciudad de ObayoHoy, en los últimos dos años, tres años, ha tenido un fuerte impulso en lo que respecta a la actividad inmobiliaria. Podemos ver que se están haciendo poblaciones nuevas en la parte alta, proyectos de edificios en la parte baja, nuevo crecimiento poblacional en el sector de los parronales, del antiguo fondo inmigrador. La verdad es que ObayoHoy está en una ciudad que tiene un dinamismo bastante grande y eso se refleja fácilmente y se ve claramente en el valor de la vivienda en ObayoHoy. El valor de la vivienda y el valor del suelo de la vivienda. ObayoHoy, tenemos casos que han pagado por terrenos en ObayoHoy más de lo que se paga, por ejemplo, en Providencia. La verdad es que hay como una especulación también, eso es producto de que hay mucho interés en invertir en ObayoHoy. Y eso la gente propietaria de aquí se da cuenta y trata de generar las máximas plusvalías para poder vender su local o terreno. ObayoHoy es una ciudad que está bastante pujante, la actividad económica industrial o semi-industrial, industrial agrícola y minera le ha dado mucha fluidez de dinero, con lo cual las inversiones han sido, digamos, se están canalizando en lo que es la vivienda y en la inversión inmobiliaria. Una mirada optimista entonces respecto del crecimiento inmobiliario, el crecimiento urbano de la ciudad de ObayoHoy. Sin embargo, hay una serie de proyectos también públicos que dicen relación, y en esto cobre vital importancia, la ciudad crece, más vehículos vienen, la minería, y necesitamos el bypass. ¿En qué estado exactamente se encuentra esta importante obra para la comuna? Claro, tal como tú indicas, para que haya un desarrollo equilibrado y que realmente haga que la ciudad crezca, tiene que ir acompañado por una fuerte inversión pública. Sin eso, ObayoHoy no va a crecer mal. Por suerte tenemos un proyecto estrella que se ha desarrollado, que es el proyecto del bypass. Ese proyecto ya fue licitado, está adjudicado y ya están trabajando en el replanteo en terreno, la empresa adjudicataria está trabajando en el replanteo del eje de esta nueva avenida. Primeramente, para poder pavimentar la costanera se deben hacer muchas obras previas. Entre ellas es el nuevo puente, la chimba, que el puente actual que mide 100 metros va a ser ampliado a 200 metros, con un mayor ancho, un mejor perfil, una mejor cabida. Y además del puente, a este de pavimentar la avenida de Postanero, bypass, se tiene que hacer todo el muro de contención que va entre el río y esta nueva calle. Hay que pensar que este muro de contención no es solamente para proteger de las crecidas históricas que se dan cada 100 años, cada 50 años aquí en la ciudad, sino que también está pensado para proteger la ciudad completa. O sea, toda la parte baja va a quedar sumamente bien protegida, porque siempre ha habido ese temor de que el río que pasa por la Frescor, que puede pasar por aquí, que nunca ha pasado, pero siempre está ese temor. Con lo cual, esta inversión de 21.000 millones de pesos está en proceso de desarrollo. Yo creo que a partir de antes del fin de año ya van a empezar a ver el movimiento de maquinaria por ese lado. Aparte de eso, se han desarrollado bastantes proyectos que también diales que van a favorecer la congestión en el centro. El bypass no es solamente la Costanero, sino que además sube por la avenida Roberal, se va por el camino a Guabalaga y termina en el camino que va a la Serena. Es completo, es completo. Otra obra de inversión interesante es la que se está estudiando, que es la doble vía hacia la Serena. Esa también está bastante avanzada. Está avanzando también, es decir, son proyectos que se van a concretar, sí o sí. El tema, que también es un tema recurrente dentro de los comentarios, el estadio municipal está en proceso de retiro, los vestigios arqueológicos y sin embargo también surge la duda, va o no va el estadio municipal, se realiza. ¿Qué pasa en definitiva con el soñado estadio municipal de hoy? Bueno, la verdad es que el estadio es un tema que nos hemos encontrado con muchísimas dificultades. Primero se le dio un impulso fuerte y partió y se adjudicó la obra. Luego, cuando se empieza a hacer el trabajo, debido a la intervención de monumentos nacionales, porque hay que tener en cuenta que este sitio es un sitio arqueológico, uno de los principales de Chile. O sea, no es una cosa baladí decir, oye, aquí no hay unos huesitos. No, la verdad es que si tú pones en internet estadio fiscal de Uballe, sitio arqueológico, salen miles de páginas. ¿Por qué? Porque es un sitio fundamental en lo que es la cultura de aquí, a nivel nacional y quizás mundial, porque es una cultura muy local. La verdad es que esta situación ha hecho que cuando se adjudica la empresa, están contratados unos arqueólogos que determinen dónde son los puntos. Si esos arqueólogos hubieran determinado que hay poca cosa, el estadio ya estaría construido. Pero el estudio arqueológico previo determinó que hay material arqueológico importante. Con lo cual ya no es hacer unas catas o unas investigaciones puntuales, sino que hacer una cosa más mayor. Para eso se requiere de un primero especialista, arqueólogo y todo el asunto del tema. Y para eso no habían fondos. Porque eso ya estamos hablando de 150 millones solamente para hacer la investigación que hay de los restos arqueólogos previos. Y el proyecto, la empresa contratista tenía un contrato que tenía ciertos montos. No podía pagar 150 millones. Eso correspondía a monumentos nacionales que lo gestionaran a través de Chile Deporte. Chile Deporte tampoco tenía el dinero, entonces todo eso se trabó un año. Un año que estuvo parado hasta que al final los montos fueron inyectados, fueron puestos por el gobierno. Y se instalaron, se pusieron y fueron adjudicados a una empresa consultora de arqueología. Que es una universidad de Santiago. Esta hace exactamente un mes que creo que estuvimos juntos allí. Se presentaron los arqueólogos y ya están haciendo el plan de trabajo ya para el... Esto dura aproximadamente dos meses. En dos meses va a estar hecho el estudio y ahí ya se podrá construir el destaque. Entonces tenemos el Estadio de Valle en proceso de trabajo en lo que dice relación con la parte en retiro de los vestigios arqueológicos. Que es un proceso que está en marcha y que va a tardar tres, cuatro meses, dicen los especialistas. Algunos dicen que es poco tiempo, pero es un proceso ya en marcha. ¿Y lo tendríamos también, sí o sí? Sí. Hay que pensar que posiblemente se encuentren cosas realmente interesantes. Que incluso se está planteando en hacer un museo o sitio que vaya integrado con el mismo estadio. Lo cual le daría un plus bastante interesante, un plus cultural a lo que es el Estadio Municipal. Incluso esto ha sido planteado por diversas organizaciones de carácter étnico que hay en la provincia. A lo menos poner el nombre, no sé, por el Estadio de Aguita. Revalorizar esto en un contexto étnico como es el que ellos plantean. Múltiples obras, múltiples actividades. Hay otro proyecto que ha pasado bastante desapercibido o piola, como se dice en términos más juveniles. Pero que es muy interesante, el juzgado de familia. ¿Qué le parece respecto de esto? Bueno, es un proyecto que está, como tú dices, pasa bastante desapercibido. Y es una inversión, estamos hablando de varios miles de millones de pesos que lo realiza el Poder Judicial. Es un proyecto en el cual se habilita un nuevo juzgado de familia con unas instalaciones de primer orden. ¿Y dónde serían? Está construido ya, está terminado. Yo estoy en el proceso de realizar la revisión para la recepción final de esta obra. Está construido y hecho en calle Libertad, entre calle Portales y calle Santiago. Entre calle... ¿Qué más? Santiago y Portales. Es que relativamente en el centro. Tiene acceso por... El acceso público es por calle Libertad, es por calle Vicuña Maquines. Tiene un acceso de servicios para lo que es los automóviles y el acceso de jueces y funcionarios del tribunal. Pero son unas instalaciones de primer orden. Yo ayer tuve la suerte, por mi trabajo, de ir a verlo y revisar. Y tiene instalaciones que verdaderamente son... Que es lo que merece la justicia en este país. El nuevo hospital de Ovalle, el arquitecto, ¿qué piensa respecto de este traslado? ¿Está bien trasladarlo o hubiese preferido que continuase ahí más tiempo, más caro? ¿Cuál es la mirada de Glenn respecto de este tema del hospital de Ovalle? ¿Lo cambiamos? Mira, verdaderamente yo, primeramente, siempre me he sentido un urbanista. Y como urbanista me gusta que los centros urbanos sean potenciados. Pero tenemos la realidad. Y nuestra realidad es que dice que el hospital de Ovalle, que fue construido en los años 60, es una infraestructura que ya ha tenido un uso intenso y que en el cual rehabilitarlo con las nuevas tecnologías que necesitan los procesos, los procedimientos médicos ahora, rehabilitarlo y construir con pacientes, el paciente estando ahí dentro, saldría mucho más caro que construir algo nuevo. Ahora sí, en la ubicación, allá arriba, mira, me parece bien los hospitales que yo he tenido la oportunidad de conocer en el extranjero, que están en la afuera, son hospitales con conceptos modernos de salubridad, conceptos modernos de gestión, con lo cual yo creo que debería ser una excelente infraestructura sanitaria. Pero eso sí, según escuché por allí, creo que el gobierno tiene unos proyectos de hospitales modulares, o un proyecto hecho que viene, lo están replicando y lo están poniendo en las zonas terremotadas del sur. Para mí sería horroroso tener un hospital de container, o un hospital modular hecho o prefabricado. Ahí yo creo que las autoridades tienen que ver, o sea, y nosotros como autoridades municipales aquí tenemos que pelear para que sea un hospital como corresponde. Si instalan allá un hospital de container, oye, mejor quedémonos con esto, ¿me entiendes? No estamos terremoteados, ya estuvimos terremoteados. Ahora, el hospital nosotros tenemos que exigir que sea de primer orden. De hecho, ayer estuvo el ministro de Salud para recibir los terrenos, donde al parecer ya se empieza a aislar más fino en este contexto del nuevo hospital. El primer hospital moderno del país lo definió el ministro Mañaliz, el que vamos a tener en la ciudad de Ovalle. Sí, eso dicen las palabras. Ahora, a lo hecho, veamos el hecho. Bueno, hay obviamente también proyectos del sector privado. ¿Qué pasa con el llamado Mall Open de Ovalle? ¿Tuvo alguna dificultad de carácter en el proyecto? ¿Fueron superadas estas observaciones que se le hizo? A ver, el Mall Plaza Ovalle, o no, o Mall Open Mall de Ovalle, creo que se llama. Sí. Es un proyecto que fue ingresado hace ya cuatro meses en la dirección de obra. Este proyecto ya ha sido aprobado por la dirección de obra. Ingresaron también el proyecto de obras civiles, que también ya ha sido aprobado. Para poder generar y aprobarse uno de este tipo de proyectos, el director de obra exige que esté previamente aprobado el estudio de impacto vial que va a generar este proyecto en esa ubicación. Para eso, la empresa Renta Falabella generó el proyecto de impacto vial, el cual tiene que ser aprobado a nivel regional. La dirección de obra es una contraparte de los diversos estamentos que hay en Serena para poder aprobar este proyecto. El primer proyecto presentado por Renta Falabella recibió como 80 observaciones. ¿Eso es normal? Yo no sé si será normal o no, pero lo encuentro que eran bastante grandes. Muchas. Muchas observaciones. Yo le exigí al Colegio de San Peator un estudio de impacto vial y parece que los curas eran amigos de alguien, pero no recibió ninguna observación y lo aprobaron inmediatamente. Ahora, este otro, parece que en Serena hay influencia y la cosa es que se ha demorado muchísimo la aprobación del estudio del impacto vial. y la verdad es que se están exigiendo cosas que no se han hecho en la ciudad por, digamos, estamos hablando de hace 100 años que no se han hecho y yo creo que va a salir aprobado prontamente. Una vez aprobado eso, se inicia la obra. Pero previamente, el 10 de enero comienzan las obras de habilitación del terreno. Levantarlo, levantar la cota, mejorar el suelo, sacar los árboles antiguos, sacar todos los árboles que estaban, sacar la capa vegetal, todo eso parte a partir del 10 de enero y ya está aprobado. Entonces, es otro proyecto que, bueno, es un proyecto enorme, de gran envergadura y que requiere hacer obras que, como dices tú, que no se han hecho nunca, porque nunca habíamos tenido un proyecto de esta envergadura en la zona de hoy, ¿o sí? No, no. Entonces, hay nuevos proyectos, nuevas... Inversiones. Nuevas inversiones y nuevos desarrollos en los sectores. Otro proyecto también, entonces, que va bastante bien aspectado a pesar de las observaciones. A pesar de las observaciones, yo creo que ese va a salir en un año más y ya tendremos un buen. Otro gran proyecto que existe, o se dice, que es el sector de Picuña Maquena Mirador. Sí. Es desconocido por mucha gente. ¿De qué se trata específicamente este proyecto Picuña Maquena Mirador? Bueno, esto es lo que se denomina en jerga americana o norteamericana, se denomina un strip center. No es que haya, va a haber strip tease, pero strip center significa centro desnudo o centro abierto. El strip center es un centro abierto que tú llegas y tienes estacionamiento, locales comerciales y una tienda ancla, que en este caso sería un supermercado. Tengo entendido que viene un supermercado San Isabel Express allí, en el sector del Mirador, con una sala de 5.000 metros, o más o menos aproximado, y 20 locales comerciales que están de diversos rubros que no compitan con el supermercado. Entonces, con lo cual hace que se va a generar otro foco comercial en el sector de Picuña Maquena con el Mirador. Este proyecto está aprobado por la dirección de obra, ya se hicieron las faenas previas desde las demoliciones y ahora comenzaría la construcción, yo creo que dentro de los... Están en proceso de licitación privada, son empresas privadas que tienen que hacer licitaciones privadas para construir. ¿Aprobado por la orgánica municipal? Ya está aprobado por la dirección de obra, que es el estamento competente para aprobar este proyecto. En pleno paseo peatonal, Picuña Maquena con Aristía, existía en almacén La Campana, un viejo y tradicional querido almacén, que ya por supuesto no está. Se rumorea, se dice que se viene otra empresa del retail a ese sector, ¿está eso? ¿Eso es cierto? ¿Qué sabes al respecto de este tema? Bueno, como tú decías, los antiguos edificios, los antiguos locales comerciales de ese tipo ya van desapareciendo y la verdad es que yo como proyecto no ha ingresado nada en la dirección de obra, no hay nada, pero yo debido al cargo que tengo, ha habido información veraz de que están en el trámite de compra del terreno. Tengo los mails de la gente que me pregunta, me hace observaciones con respecto al terreno, con respecto a la exigencia de estacionamiento, la verdad es que es un proyecto que lo tiene una empresa de Santiago, una empresa de arquitectura de Santiago, en la cual ellos arman el paquete, compran el terreno y logran, digamos, contactar con las grandes tiendas para instalarse. Pero según lo que me ha dicho el arquitecto que está encargado de esto, que estaría viniéndose un centro comercial, sería un nuevo centro comercial en Aristía con Pecuña Maquina, que tendría supermercados, tendría tienda Ripley que no está, y centro comercial. En calle Benavente se está construyendo, terminándose una construcción metálica, en terrenos donde estaba antes la feria persa, ¿qué va a funcionar ahí? Se pregunta la comunidad. Ahí se está construyendo un galpón mecánico grande y se pertenece a la empresa de Juan Gutiérrez, o Gutiérrez Hermanos, y tengo entendido que es un supermercado de carne o algo así. ¿De un proyecto también? Sí, comercial. Comercial. La mayoría de la gente, o mejor dicho, los que vivimos en la parte baja de la ciudad, no perciben el enorme desarrollo que tiene la parte alta, con poblaciones con tercera, cuarta, quinta y tapa, nuevos proyectos. Es un proyecto, sin duda, es un terreno que está adquiriendo notable desarrollo urbano. ¿Eso se enmarca dentro de la dinámica que tiene la ciudad hoy? Sí. Tal como tú dices, el desarrollo urbano de Valle ya en la parte alta está bastante copado, con lo cual nosotros hemos propuesto la modificación del plano regulador para ampliar el terreno hacia el lado de Turquí. Para allá se está construyendo ya un... hay aprobado y en construcción un loteo de 150 viviendas, y este se va a ampliar en dos etapas más, llegando a los 400 viviendas. Esto lo está haciendo la empresa Provener, que es una filial de la cooperativa eléctrica Limarí, lo cual es muy interesante que la gente de Valle invierta aquí en Valle, lo cual hace que sea un proyecto muy bonito y muy querido por el municipio. Este proyecto es pionero en ese sector y toda esa área ya está incorporada al límite urbano, con lo cual prontamente vamos a ver desarrollo inmobiliar en todo ese sector. Ya hay interesados incluso tiendas de retail en ver la posibilidad de instalarse en esa área. Y bueno, esperemos que el desarrollo de Valle también siga avanzando. Pero me gustaría explicar otra cosa más. Aquí en el centro de Valle, específicamente en la calle Arauco, en la calle Miguel Aguirre, entre Miguel Aguirre y Arauco, se van a construir 800 viviendas. ¿800? 800 viviendas que la está desarrollando la empresa Santa Beatriz. Son edificios, los cuales poseen una alta densidad, o sea, gran cantidad de departamentos por hectárea. Y que verdaderamente, mira, se ve un proyecto interesante. Interesante en el sentido de que los costos de movilidad que tendrá la ciudad son mucho menores. Vivir en la parte alta es complicado. Hay que gastar en movilización, en todo. Aquí en la parte baja, y eso es una de las cosas que más me gustaría que se pudiera desarrollar en esta ciudad. Que en la parte baja se construya un edificio de departamentos para que la gente pueda vivir y tener una movilidad y cercanía a todo. ¿Para cuándo estaría ese proyecto? Ese proyecto ya está aprobado por la dirección de obra, y yo creo que de aquí a un año está terminado. De aquí a un año, es decir, que tenemos 800 viviendas. 800 viviendas, es un proyecto absolutamente novedoso para la ciudad. Hay construcciones antiguas en el casco histórico de Valle, por así decirlo, y muchas veces vemos con inquietud, de hecho grupos que defienden este patrimonio, ven con preocupación que a veces algún particular compra e inmediatamente demuele y no hay alguna normativa que permita evitar eso. Por ejemplo, salvar, bueno, ya no fue con algunas construcciones muy antiguas, muy queridas, que se conservaban muy bien, pero que fueron demolidas. ¿No hay una opción que permita evitar que el patrimonio histórico, por así decirlo, sea demolido por particular? Primero, hay que ver qué cosa es patrimonio. Ya, correcto. Si tú me dices que es una casa de adobe como la que aquí, de allí atrás... La casa Ramírez, por ejemplo, la casa... Para mí, claro, esa casa Ramírez, para mí, eso no tiene nada de patrimonio. Una casa de segunda categoría, ubicada muy bien ubicada y solamente grande, pero es de adobe, que está deteriorada, que está quebrada entera, que está polillada completamente. Ahora, yo creo que es mejor demolerla que mantenerla. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, si buscamos cuál es el patrimonio efectivo de Valle. Mira, la iglesia, está bien. Y el barrio Estación, el barrio Estación, que está en el sector de calle Balmaceda, de Pedromón, que son casas que son hechas de ladrillo y hormigón. Casas que tú vienes y le haces una pequeña intervención y se duran 100 años más. Casas que tú puedes mantener y que puedes, y que además conforman un conjunto único, y que además son interesantes arquitectónicamente, y que además son estéticamente bien logradas. Por ejemplo, todo el sector, a mí, mira, los principales destructores del patrimonio somos los arquitectos, eso estamos clarísimos. Pero nosotros tenemos la visión para ver qué cosa puede llegar a ser patrimonio. Lo que sí hay que luchar, y que es muy difícil, es que las cosas nuevas que se hagan, sean realmente patrimonio de aquel futuro. O sea, construir bien. ¿Toda construcción nueva, por ejemplo, que se haga en el centro, ¿tiene que correrse unos metros hacia el interior? Depende de la calle donde están ubicadas. ¿Por ejemplo, en Vicuña Mequena, todo eso ha ido ocurriendo? Sí, en Vicuña Mequena, exactamente. En Vicuña Mequena, Libertad, Independencia. Eso para que en el futuro tengamos más ancha las calles, evidentemente, ¿no? No. ¿No es la razón de eso? La primera idea sería que todas las calles fueran peatonales. O sea, mientras más angosta la calzada, mejor. Mientras más ancha las veredas. O sea, la idea es que las... Mira, el éxito del paseo peatonal funciona perfectamente. Entonces, ¿por qué usan las calles si los autos son contaminantes? Las calles tienen que ser para los peatones. Si yo pudiera ensanchar las veredas de calle Benavente, lo haría. Y si pudiera hacer en Benavente una pista, una de estacionamiento y una pista de seguir, eso sería lo ideal. Benavente merece y requiere unas veredas de 4 metros. Ese es otro proyecto que está en cierre, el desarrollo del barrio Benavente. Que es un largo anhelo también, no solo de los habitantes del sector, de la comunidad en general. Acá en pleno centro de Bahía, vimos que a propósito de terrenos antiguos, Casas Mal ya cayéndose, la esquina de Victoria con Vicuña Maquena se demolió y se levantó. Y muchos pensamos, fantástico, se va a levantar un edificio, una estructura enorme. Y resulta que el banco BBVA levanta un galpón, suena feo decirlo, levanta un galpón, le pone unas estructuras metálicas, unas chapitas de madera, lo pinta bonito y ¡voilá! Tenemos un edificio nuevo en la ciudad de Bahía. ¿Eso es desarrollo arquitectónico o es simplemente un edificio funcional que va a servir como banco y nada más que como eso? Claro, me encanta este tema porque la verdad es que yo, todavía está cerrado el local, el banco no lo puedo abrir porque yo he dicho que no se va a abrir hasta cuando uno tenga una característica que sea más relativamente interesante hasta cuando se haga bien. pero hay que pensar bien de a dónde viene, de a dónde nace este afán de construir el galpón. Este terreno, el banco no es dueño del terreno. El propietario lo arrendó. Lo arrendó ya. Y eso marca la pauta. Ahí marca la pauta. Si yo voy a invertir en algo que no es mío, no voy a poder construir algo definitivo para toda la vida. Si al final, cuando le entreguen el terreno, le van a desalmar el galpón y se lo van a llevar. Si aquí es culpable, es el propietario, el que hace la especulación urbana, el que está ocupando la plusvalía de esa... que el que no es capaz de invertir nada y no bañe. Y el propietario que está ahí es el que está haciendo el negocio a cuenta de nosotros. Ahora yo como director de obra aquí, mirá, querían abrir el galpón poco menos que pelado. Así que lo querían abrir. Y yo dije, no, aquí no se puede abrir, aquí tienen que abrirlo tal como decía el proyecto. Se tenían unas columnas, tenían las cosas. Ahora, las columnas le hicieron de pluma a bit. De pluma a bit. Porque los españoles vienen igual que en el 1500, vienen a despolear el dinero de los chilenos. ¿Siguen abiertas las venas de América Latina? Siguen abiertas las venas de América Latina completamente. Entonces, ¿hay un problema hasta que entregue un proyecto más consolidado? ¿O se va recién a...? No, no, se van a abrir, van a abrir cuando terminen las veredas. Son cosas que les puedo exigir, yo no les puedo, porque quizás para mí es horroroso tener un galpón ahí. Pero para el propietario, puede que es lindo. Y yo soy el dueño, yo soy el dueño y yo quiero un galpón, porque para mí esto me está dando rédito, me está dando una propanía inmensa. ¿Y podemos mencionar el dueño? Creo que tiene una vícola. Ah, ya. La Caja de los Héroes siguió la misma dinámica por calle Victoria. También. Otro hermoso galpón. La misma situación. Un propietario que arrienda y que arrienda el terreno vacío. El vacío urbano la rienda y construye otra persona que lo suba a rienda a otra persona para instalar eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al... Con el... Solamente afán de ganar la inmediatez del dinero, eso de aquí a 30 años vamos a tener puras ruinas nada más. ¿No tenemos plano regulador que nos permita cortar esto? Sí, tenemos plano regulador, pero el plano regulador no se puede meter en eso. Ya. El plano regulador regula... ¿De dónde tiene que surgir un atisbo de soluciones? En los inversionistas, en el privado. Porque si yo soy dueño de una casa en el centro, mira, voy a tratar de hacer lo mejor que tengo, o sea, para lograr la mayor probabilidad, pero... A ver, ¿dónde está...? Es que, mira, la mentalidad de la gente ahora ha cambiado tanto, si ahora es llegar al corto plazo, ganar el dinero inmediatamente. Nadie piensa hacer, por ejemplo, un hotel como el turismo, como eso, ¿te fijas? Nadie piensa hacer edificios así grandes, porque además es caro, es caro y los regresos de los dineros son lentos. Son lentos. El paseo peatonal continúa aún con el tema de los postes, el retiro de cables, se anuncia, se sacan algunos cables y los otros continúan ahí luciendo para la posteridad. ¿Cuándo se sacan eso en definitiva? Los cables del paseo peatonal. Mira, ahí tenemos otra vez el problema de las empresas privadas que tratan siempre de sociabilizar las pérdidas y privatizar sus ganancias. Aquí está clarísimo. Mira, aquí la empresa Conafe, el municipio tuvo que pagar 300 millones de pesos para que Conafe se metiera para abajo. Y Conafe nos pidió, mira, pidió hasta para misa y entierro, que un tubo aquí sí, que otro tubo así, que pongo aquí, que no me gusta aquí, que no me gusta este color, que, mira, carísimo, se hizo. Ellos bajaron. Ellos son concesionarios de los postes, ellos tienen la facultad por ley de tener los postes que están en la calle. Para bajarse hay que pagarles. Se les pagó 300 millones, 300 millones de pesos. Para, por cuatro cuadras, por cuatro cuadras. Cuatro cuadras. 300 millones de pesos. Ahora bien, ellos, la empresa Conafe hace un arriendo de postes, los puedes, porque los puedes, porque como tienen la concesión de los postes, los subarrienda a todas estas empresas de cable, de teléfono, de, y todo eso, de, teléfono más que más, teléfono ya. Ahora bien, como ellos se bajaron, los postes siguen ahí, ya, y los otros dicen, no, nosotros tenemos un contrato vigente, no nos bajamos, hasta que no nos paguen. Oye, si los postes eran para Conafe, no para, para la, no para los teléfonos. No, pero ellos no se bajan. Cada uno quiere, quiere, mira, Cable Color, o vaya, es el único, es la única empresa súper decente. Ojalá que toda la gente tenga y se contacte con Cable Color y tenga Cable Color en un comercial. Lo digo, porque ellos se bajaron sin pedir nada. Y se bajaron y pusieron nuevas redes, y pusieron todo esto. Y pusieron el concepto de ciudad. El concepto de ciudad. Telefónica, de los españoles. Claro, también. La otra, Intel. Nada. Ahora, todos esos, lo único que quieren es que la municipalidad o el Estado les pague muchísimo dinero para bajarse. Estamos en negociaciones. Estamos en negociaciones, estamos, mira, no le estamos autorizando ninguna conexión más. Estamos tratando de hacerle la guerra por donde sea. Si me piden una cabina telefónica, que no. Si me piden, o sea, todo es no hasta cuando nos saquen los cables. No cambien de que uno. Estamos tratando de usar y abusar de nuestra autoridad en ese sentido de poder lograr un paseo para tener el limpio de Cable y Aérea. Otro proyecto, o una piedra en el zapato, según como se termine, es el Casino de Ovalle. ¿Qué pasa con el casino? ¿Continúa en pie? ¿Está en espera? ¿Está en pausa? ¿O definitivamente no corre, como ya es un rumor generalizado? Ya. Mira. A ver. Tú como empresa, la empresa Polaris, que se gana. La concesión del casino, primero, para ganarse la concesión, tuvo que dejar 2 millones de dólares en garantía. 1.000 millones de pesos en garantía. Posteriormente, compró un terreno que le costó 800 millones de pesos. Casi 2 millones de dólares más. Luego, invertido más de 1 millón de pesos en estudios y proyectos. 1 millón de dólares más. 5 millones de dólares. La empresa Polaris tiene invertido en eso. ¿Y el terreno aún está? Entre boletas de garantía, terreno y proyectos. 5 millones de dólares. La empresa Polaris no va a llegar y decir, ah, no lo hago. Pierde todo ese dinero. 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Perdido. ¿Qué es lo que está pasando? Polaris se dio cuenta que hicieron el casino de Los Ángeles y parece que no les fue bien. Entonces, como que no les ha gustado el tema de los casinos. Están vendiendo la concesión que tienen aquí en Los Ángeles y están vendiendo el casino de Los Ángeles. Pero lo meten en un solo paquete. Hay una empresa que está interesada en comprar el casino de Los Ángeles. Pero le dicen, muy bien, para comprar el casino, la concesión del casino de Los Ángeles, tiene que comprarnos también el de Los Ángeles. Y la empresa dice, no, solamente queremos Los Ángeles. Porque ellos la quedan construida. Y en eso estamos. Se está en la negociación de la venta de la concesión de Polaris a otra empresa, que parece que es la empresa Dreams. Pero el casino tiene que ir, porque la concesión no es una cosa así al aire. La concesión es algo real y está la superintendencia de casino. Si ustedes lo pueden ver en la página de internet, que dice que el casino de Los Ángeles se construye. Hasta el momento ni siquiera hay un cierre experimental, porque los vecinos reclaman. Se ha transformado en un lugar no muy sacro, no muy santo. Problemas incluso de seguridad, porque se puede caer un muro. Problemas de delincuentes. ¿Hay un muro? ¿Hay un, por lo menos, porque el municipio ha gestionado, parece, con la empresa. Y no ha logrado poner ni siquiera un muro perimetral. Claro. Ahí tenemos un problema de cierre. Y eso ha sido notificado a la empresa que tienen que lograr ese cierre. Hacer el cierre. Creo que una vez se hizo algo y lo votaron. Porque la verdad es que también hay gente que es bastante vándalo. Que transita por allí. La verdad es que tenemos que volver a insistir para el cierre a la empresa que tiene la concesión. Propietaria de Terreno. Glenn Flores Owens, director de obras municipales de la comuna de Ovalle. Estamos acá en Diario Electrónico Ovallehoy.cl, en el bar, cafetería y gelatería de Oscar, ubicada en pleno centro de Ovalle. En un nuevo formato, una nueva aventura en el Diario Electrónico Ovallehoy.cl, cuyo propietario y director es el conocido periodista y escritor Mario Banich Illanes. Hemos llegado hasta el final. Agradecerle, por supuesto, y que continúen con nosotros. Y ya estaremos con otros invitados tan especiales, tanto que aportar, como lo ha hecho nuestro invitado Glenn Flores Owens. Gracias, Manuel. Muy bien, gracias a usted por su invitación. Y espero que esta televisión en formato digital sea vista por todos. Yo tengo muchos amigos de extranjero. Ojalá que les pueda mandar un saludo a todos los que estén por allí. Y para que, incluso a mi familia que la tengo, vamos a estar aquí. Muchas gracias. Y tú, gracias. Y tú, gracias. 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 Gracias.